Bueno, nací hace 26 años, en julio, en Cochabamba. Siempre fui una niña muy traviesa, muy hiperactiva. Creo que fui un poco de dolor de cabeza para mis papás porque realmente siempre estaba metiéndome en problemas, trepando en unos árboles o corriendo detrás de animalitos y cosas así. Y bueno, fue por eso también que me metieron a la piscina. Realmente era tan traviesa que me lanzaba a la piscina o cuando viajábamos al mar sin saber nadar. Así que me pusieron en la escuela de natación junto a mi hermano para que aprenda a nadar. Bueno, en realidad, éramos una familia que chelíamos bastante, íbamos yo a la piscina y también a fin de año nos íbamos de viaje a la playa. Y Karen mostró una afinidad directa con el agua. Entonces, ella sin saber nadar, muy pequeñita, sin medir el peligro, se metía al agua y en algunas ocasiones nos dio grandes sustos por el tema de que casi ahoga. Entonces, para evitar eso, fue que junto con su hermano lo inscribimos en la piscina. Toda la familia asistíamos a la piscina, nadábamos todos. Pero eso fue cuando Karen tenía alrededor de cinco años, más o menos. Y de ahí le gustó y se quedó específicamente con esta disciplina. Bueno, la primera vez que entré no fue ni al mar ni a la piscina, fue en un río, en el Chapare, que fuimos de vacaciones toda la familia y creo que realmente ahí fue donde encontré el agua porque yo disfrutaba mucho en el agua y cuando me querían sacar, lloraba, ¿no? Entonces, realmente ahí se dieron cuenta que realmente tenía esa conexión, por así decirlo, con el agua. Y ya con los años, bueno, a los cinco años empecé a nadar y realmente ahí descubrí mi pasión. Cuando tenía un año, antes incluso de mi bautizo. Sí, a los cinco años entré a la escuela, aprender a nadar. Entré junto con mi hermano con la idea de que sepamos nadar y estemos tranquilos en la piscina o si viajábamos o algo. Nunca fue como una idea de que compitamos en la natación. Y bueno, realmente a esa edad tomas el deporte como un juego. Bueno, practiqué fútbol, practiqué básquet, practiqué beachvolley también. Era muy buena en el fútbol, de hecho jugaba en el colegio, en el equipo del colegio. Y bueno, también llegué a hacer selección cochabamba en básquet, en categoría sub-10. Siempre hice varias disciplinas, pero siempre la natación, ¿no? Natación y voleibol, natación y básquet, cosas así. Pero por un tema de que el horario estaba, era muy bueno, era excelente, era muy compatible con mis estudios. Y para mí su pase era bueno que sepa nadar y que haga algún deporte. Aparece la salida, Karen Vilénica Torres Guzmán, que ya se encuentra ubicada en el carril número 6. Y la boliviana Micaela Alejandra Danza Castillo. Carril número 8, atentos Bolivia, carril número 6 y carril número 8. Nadadoras en agua. Atención con Bolivia. Bueno, Karen es una persona sumamente extrovertida, ¿no? Alegre, dinámica, líder en lo que hace. En los primeros años de colegio, ella no solo hacía natación, sino hacía otros deportes. Y el deporte que hacía le iba bien. Hasta en bowling, fútbol, ¿no? Había gente que miraba y decía, yo la cambiaría de natación, la fútbol, porque el fútbol femenino va a tener mayor expectativa más adelante. Pero ella ha sido deportista innata. También artista. Estudió en un colegio especial en Cochabamba. Y su arte, bailaba, tocaba instrumentos. Y era excelente alumna. Y excelente hija. O sea que, era la alegría de la casa, en muchas palabras. Bueno, a los 10 años empecé a competir. Lo seguía tomando así como un juego y todo. Realmente no ganaba al principio, me ganaban. Era pequeña, digamos, para mi edad. Entonces siempre me ganaban las nadadoras que eran un poco más grandes. Y ya a los 12 años que empecé a entrenar doble turno, empecé a esforzarme un poco más. Mi entrenador sí me empezó a exigir un poco más. Tuve mi primera competición en Argentina. Y gané. Gané cuatro medallas de oro, una de plata, un campeonato por clubes a nivel internacional. Y fue ahí que dije, bueno, creo que la hago bien. Creo que soy buena. Y realmente lo empecé a tomar de una manera diferente. Le veo bien ubicada la boliviana. En la pelea en el carril número cuatro. Aparice Luan Núñez de Brasil. ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Torres! Primera serie, sí. En 100 metros, mariposa. Bueno, era un campeonato por departamentos. En la categoría, digamos, de 10 años. Era de las mejores nadadoras de Cochabamba. Entonces entré a la competición. Solo nadar dos pruebas. Era la prueba de relevos y tenía una prueba de mariposa. Y realmente feliz. No lograba, te digo, ganar las doradas. Quedé segunda a tercera, pero yo era la más feliz porque era una de mis primeras medallas. La verdad era muy traviesa en el agua. Pero cuando empezaba a nadar, la misma gente, los padres de familia, de los otros niños, el mismo entrenador que tuvo Karen, ayer decía que tenía ya un estilo medio especial, que se deslizaba muy suave sobre el agua y nadaba muy interesante. Y muchos decían que podía tener mucho futuro en la batación. Fue mi primera competición. Fui con el club. Ahí sí fui con el Club Delfines de Cochabamba. Ya estaba entrenando mejor, pero la verdad que como era mi primera experiencia internacional, pensaba que no iba a tener buenos resultados, la verdad, no me esperaba poder ganar cinco medallas. Y bueno, no solo gané medallas, sino que logré hacer mi primer récord nacional en categoría infantil. Entonces, yo estaba muy feliz. Realmente no esperaba tener ese resultado deportivo. Creo que ahí es donde empiezo a pegar un vuelo, a pensar realmente que creo que soy buena en esto y a dedicarle un poco más de tiempo e importancia también. Más o menos a los 14 años, 13 años, empezó a obtener los récords nacionales. Entonces ya ahora cada competencia donde participa con 14 pruebas, 15 pruebas, son 14, 15 medallas. Entonces es fácil sumar ahora más, más que antes, digamos. Pero creo que la etapa especial de Karen en el tema de medallas es a partir de sus 16, 17 años. Realmente que vas pasando diferentes etapas. Te das cuenta ya con los años cómo influye mucho el tema mental, por ejemplo. A los 12 años o 13 o 14 años, cuando eres adolescente y tienes esa inseguridad de por sí, por la edad, por todo. Y como deportista más, ¿no? Porque siempre vemos a países como Brasil, como Argentina, como la gran cosa, ¿no? Entonces realmente uno mismo no se da la oportunidad de ganarles, pero por un tema psicológico, ¿no? Entonces realmente eso es algo que fui venciendo con los años y ya hoy por hoy ya pude vencerlo. Y realmente te das cuenta que los bolivianos somos igual o mejores que ellos, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante, pero me tomó, claro, años. Pero por un tema también de la edad, ¿no? Generar o ganar una madurez con los años. Y, bueno, también tuve diferentes experiencias que me ayudaron mucho a desarrollarme como atleta. Tuve la oportunidad de vivir en tres países diferentes, entrenar en tres países diferentes. Y, bueno, eso también me marcó mucha diferencia. Primero en un tema de entrenamiento vas captando diferentes tipos de entrenamiento, diferentes entrenadores que tienen diferente visión. Entonces sí te ayuda a tener una visión más amplia en el tema de entrenamiento. Y en el tema mental te ayuda mucho porque estás afuera, hay un nivel más competitivo. Entonces tú como... A mí me pasaba eso, ¿no? Que salía y no era Karen Torres, sino era Bolivia. Entonces realmente tenía que estar a la altura y competir con esos nadadores para demostrar de qué era capaz, de qué somos capaces los bolivianos. Entonces sí entrenaba más fuerte, tenía competición más seguido. Entonces estaba constantemente en competición. Eso te ayuda mucho, ¿no? El tener el roce competitivo. Como que no me decían, pero sí yo sentía como que me miraban un poco para abajo, ¿no? Pero ya en la competición logré segunda de toda España y fue que ahí empezaron a tratarme diferente y me dijeron, ah, para eso sí que hay natación en Bolivia. Y yo digo, claro que hay natación en Bolivia, hay todos los deportes y todo, ¿no? Entonces también es bueno eso, demostrar que los bolivianos estamos ahí, podemos y que tenemos toda la garra para hacerlo. Sí, fue mi primera medalla internacional en unos juegos. Eran mis primeros, no, mis segundos juegos bolivarianos. Tenía 17 años. Logré la única medalla boliviana en natación y, bueno, fue un bronce, ¿no? Entonces fue ahí donde empecé a lograr medallas en juegos. Ya el 2000... Sí, dos años antes logré unos juegos del ALBA, pero eran relevos, medallas de bronce también. Pero ya estos últimos años, desde el 2016, que empecé a ganar medallas en sudamericanos. Gané la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos el año pasado. Y valen mucho para mí porque eran objetivos que yo tenía puestos en la cabeza. Entonces, bueno, yo no cuento las medallas. Cuando era más joven, sí, por esa emoción, ¿no? Un fin de semana me ponía a contar todas las medallas. Oro, plata, bronce, jugábamos con mi hermano, eso. Y, bueno, en ese momento tenía como 500. Entonces, 500 contabilizadas como hace cuatro años. Entonces yo calculo que ahora mismo tengo unas 700 medallas, contando departamentales, nacionales e internacionales. Pero sí hay medallas o logros que te marcan porque realmente era un objetivo que tú tenías, ¿no? Entonces, a mí las medallas que me marcaron mucho fue la medalla sudamericana, que fue, bueno, primero la medalla de los Juegos Bolivarianos del 2009. Tenía 17 años, logré una de bronce. Una medalla en un campeonato sudamericano en el 2016. Y, bueno, la medalla de los Juegos Bolivarianos del año pasado y las medallas de los Juegos Sudamericanos de este año. Hasta el año 2016 estuve en España, dos años entrenando. Pero ya el año 2016 me vine a Bolivia. Entreno en La Paz a 3.600 metros de altura, lo cual es un beneficio en mi deporte que es aeróbico. Y, bueno, estuve haciendo una preparación, ya con la madurez que fui generando en estos años, una preparación con mayor psicología, mayor especificidad en mis pruebas. Entonces, realmente venía, venía, no segura, pero sí con confianza de poder ganar medallas para el país. La verdad que es emocionante. Yo creo que he vivido en los Juegos Sudamericanos una experiencia que capaz no la puedo vivir nunca más en la vida, que es tener a todo un estadio coreando tu nombre o coreando el nombre de tu país. Para mí ha sido lo máximo. La verdad que te generaba mayor adrenalina al momento de competir. Y también como te digo responsabilidad, ¿no? De decir, no voy a fallar a toda esta gente que lleva horas sentada viendo las pruebas o haciendo fila para entrar a los centros deportivos. Para mí ha sido lo máximo, ¿no? Ver que la gente estaba interesada en ir a los diferentes eventos deportivos y que no es como suele ser siempre, que solo hay un deporte, ¿no? Que es el fútbol, sino que había más deportes y que toda la gente estaba ansiosa por ver eso. Para la gente son desconocidos, ¿no? Entonces, estos Juegos se abiertan los ojos a la gente, a los niños, de que vean que hay más deportes, que en Bolivia somos buenos en muchos deportes más. Entonces, eso ha generado un... Creo que una motivación en los niños, en los padres, de que estos chicos practiquen deportes. Más que en el vestuario, hay en la natación lo que son las cámaras de salida, que es donde concentran a todos los deportistas que van a competir la prueba. Creo que es ahí donde empiezas a pensar mucho en todo lo que tienes que hacer. Veas a tu competencia, unos calentando, otros rezando, todos haciendo las diferentes cábalas que tienen. Entonces, es ahí cuando vas pensando mucho, ¿no? Entonces, sí pensaba en plan... Quiero ganar, quiero hacer una buena marca, quiero que toda esta gente grite de la emoción, que valga la pena que han venido aquí. Y, bueno, me quedé con la espinilla de que todo el estadio un cante el himno de Bolivia. Bueno, fueron tres pruebas, ¿no? Las con que competí, bueno, a nivel individual. Empecé con la prueba de 100 mariposas, que según yo era la prueba que tenía menos expectativa. Yo soy más del estilo libre. Pero, bueno, en la mañana me clasifiqué con el mejor tiempo. Bajé mi marca, entonces realmente ahí pensé, bueno, puedo ganar. Pensaba que podía pelear una medalla de bronce en los 100 mariposas, pero ya al momento de la tarde yo entré con el mejor tiempo. Y creo que fue la prueba en la que me quedé más cerca. La prueba en la que menos pensaba, en la que me quedé más cerca. Me quedé a solo 20 centésimas de segundo con la nadadora venezolana. Una nadadora bastante fuerte también que logró su mejor marca en Cochabamba. Así que, bueno, estuve feliz, ¿no? Igual lograr una medalla, una prueba que no pensaba que iba a lograr. Bueno, ya en las pruebas de los 50, 100 metros, en la prueba de 100 metros libres, sabía que la colombiana venía con una mejor marca. Son nadadoras de talla mundial, que son semifinalistas en mundiales y todo. Entonces, bueno, era más la idea de competir con la venezolana y tratar de estar a nivel de la colombiana, ¿no? También me ganó por centésimas de segundo. Estuve bastante cerca. Pero la que yo creía que iba a ser mi prueba principal, que es los 50 metros libres, creo que hay un tema de la presión, un tema de la cabeza, también me jugó mucho. Porque yo el año pasado en los Juegos Bolivarianos gané a esta nadadora, a la nadadora que ganó la medalla de oro, yo la gané en su casa, en Colombia, en los Juegos Bolivarianos. Así que venía con mucha ansiedad y mucha confianza. Pero bueno, el deporte es así, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Pero creo que en general estoy muy contenta de toda mi participación. Y viví la prueba al máximo, antes de empezar la prueba con todo el público, durante la prueba y al finalizar también, porque la gente, o sea, aunque no haya logrado la medalla de oro, igual me estuvo gritando y apoyando. Yo creo que lo llevé en el corazón. ¿No? Donde va, participa por Bolivia. Estuvo tres años en España y donde iba a competir estaba con su banderita de Bolivia. Y cuando ella dice, yo he dado por mi país. La verdad que tiene un sentimiento patriótico. Claro, todo son experiencias, todo te enseña. Creo que hay que sacar siempre lo positivo a la situación. Y, bueno, igual estoy agradecida con todo el público, ¿no? Realmente a mí me han hecho vivir unos días que, como te digo, pienso que no lo voy a poder vivir nunca más. Hace cuatro años en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014, Bolivia logró solo cuatro medallas de bronce. Y ahora Bolivia logró 34 medallas. Entonces, realmente es un avance bastante grande. Solo un año durante toda la versión de los Juegos Sudamericanos se logró más medallas, que fue hace 20 años, si no me equivoco. Entonces, realmente fue un incentivo. Y estoy segura que todos los deportistas lo van a utilizar en pro de su desarrollo deportivo, ¿no? Como diferentes campeonatos o en su preparación. Entonces, realmente va a ayudar mucho. Y también va a demostrar a las diferentes generaciones que si se esfuerzan, pueden tener un premio de esta índole, ¿no? Creo que más entrenamiento, más años o algunos años más de trabajo para estar compitiendo en una final olímpica, por ejemplo. Creo que es posible. Creo que cada vez estoy más cerca. Y, bueno, me mejoró mucho, como te digo, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, de creer que todo es posible, ¿no? Porque cuando eres joven, te lo dicen y uno lo dice de boca para afuera. Sí, todo es posible, lo voy a lograr, pero no se la cree. Y el momento que tú te la crees, que eres capaz de hacerlo, vas a ser capaz de hacerlo. Sí, una finalista olímpica. ¿Por qué no pensar en la primera medalla de Bolivia en los Juegos Olímpicos? Bueno, que es posible. Realmente todo es posible. El límite lo pone cada uno. Entonces, realmente, todo se logra con esfuerzo, ¿no? Evidentemente, por detrás de una medalla siempre está el esfuerzo de levantarse temprano todos los días, a las 5 de la mañana, de entrenar 4 o 5 horas por día. Y, bueno, el deporte, si quieres llevarlo a un nivel más alto, no es solo los entrenamientos, ¿no? Sino es un estilo de vida. Comer bien, sacrificar las fiestas, las trasnochadas y todo eso por querer lograr algo en tu deporte. Nadadoras en agua. Atención con Bolivia. En el carril número 6. Comisos o participación. La silla en la boliviana acá en Torres.